Hola, mi nombre es Candelaria Torres, soy de la ciudad de Bogotá y en principio decidí estudiar en FENASCOL porque varias personas me lo recomendaron y estoy muy contenta de rectificar que es un gran lugar. A lo largo de todos estos meses he podido aprender y mejorar mi lengua de señas, aparte de que he conocido personas de la comunidad sorda que tienen una personalidad remarcable y que son grandes profesionales y he podido empaparme de lo que significa aportar a la comunidad sorda, respetar a la comunidad sorda y así irme acercando de a poco. Yo me siento muy contenta y creo que siempre voy a recomendar este lugar. Todos los días trabajo y estudio acompañada de diferentes profesores de FENASCOL. Ahora mi sueño, ¿cuál es? Es hacer teatro para la comunidad sorda y estar cada vez más cerca. Gracias, FENASCOL. Adiós. Mayor información e inscripciones. Capacitación arroba fenascol.org.co o 315-305-6924. Horario de atención lunes a viernes de 8 y 30 a 5 pm. Numeral Yo Aprendo con FENASCOL.